Me invitaron a una fiesta Esa fiesta era en la iglesia, yo no lo podía creer Pero fue una fiesta alegre y que nunca olvidaré Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor Él se manifestaba, los enfermos hablaban, todos se liberaban dando gloria a Dios Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor Él se manifestaba, los enfermos hablaban, todos se liberaban dando gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Ese día cambió mi vida, no volví a ser igual Vivo en esta gran fiesta, ya no quiero parar Jesucristo es la fiesta, solo en él hay verdad Ven hermano a la fiesta, no te arrepentirás Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor Él se manifestaba, los enfermos hablaban, todos se liberaban dando gloria a Dios Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor Él se manifestaba, los enfermos hablaban, todos se liberaban dando gloria a Dios Y hermano, venga a gozar a la gran fiesta, alabar al Señor Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Alábale que él vive, alábale que él vive, alábale que él vive, alábale que él vive, da gloria a Dios Giovanni, te alaba Señor y tú Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Alábale que el vive, alábale que el vive, alábale que el vive Da gloria a Dios, alábale que el vive, alábale que el vive, alábale que el vive, alábale que el vive Da gloria a Dios